Mi ganadora del concurso Cermat Transforma Tu Vida, María de Jesús González de Sacramento, California, tiene un gran sueño, convertirse en Ejecutiva Máster y tiene mi compromiso para ayudarle a lograrlo. Durante todo el proyecto, Mari logrará desarrollar técnicas profesionales de liderazgo, duplicación y en consecuencia multiplicar sus ingresos de manera sustancial. Es un honor para mí acompañarla paso a paso en el logro del éxito que nos hemos marcado como meta. ¡Felicidades, Mari!